Música Hoy en nuestra sección de Tacuba 8 es un gusto que estén aquí con nosotros Alive Piliado y Ariadna Patiño, juntas son el equipo curatorial, así se le llama, a cargo de la muestra por los siglos de los siglos de este gran museo que tiene la Ciudad de México. Y este país. Gracias a las dos por suerte. Yo ya tengo mi invitación. Es espectacular. Por cierto, esta foto, la portada, es una foto que tú la ves a simple vista y parece que está en tercera dimensión. Esto habla de una exposición en verdad profunda, ¿no? Gracias por estar con nosotros. ¿Con quién empezamos? Contigo. Ah, ok. Perfecto. Pues sí, es una exposición que se llama Por los Siglos de los Siglos, como acabas de mencionar. Es una exploración matérica con la colección del Museo Nacional de Arte, así como lo dice. Lo que hicimos aquí fue entablar ciertos diálogos con arte contemporáneo, que es algo que no se ve mucho en el museo y que también como Museo Nacional es parte, ¿no? También Museo Nacional de Arte de mostrar las manifestaciones más actuales del arte. Entonces, hicimos este proyecto junto con el artista Bosco Sodi. Este artista que tiene una exploración muy, muy profunda con la materia, ¿no? Con las obras de arte. Entonces, lo que hicimos fue ponerlo en diálogo con algunas de las piezas, como pueden verlo ahí con esculturas, en nuestra sala de la gliptoteca, ¿no? Que hablamos mucho de la materia. Entonces, pueden verse toda la sala, ¿no? Que es de yesos, de mármoles y con esta otra obra que contrasta muchísimo con las texturas mismas de las obras de arte que tenemos en el museo. Es una exploración... Pues, es un gran esfuerzo, ¿no? Se comentan que es una exploración matérica con la colección del mundo del Museo Nacional, ¿no? Es decir, estas obras fueron traídas de otros lugares, pero también son obras que ustedes cuentan ahí. Pues, el principal objetivo, sobre todo, era mostrar la colección del museo, porque, como saben, el museo tiene un acervo muy extenso, muy vasto, que va desde arte novohispano hasta la primera mitad del siglo XX, alrededor de 1950, y lo que también nos habíamos dado cuenta era que, en general, los visitantes no visitan las salas de arte novohispano. Entonces, se prestaba mucho que esta obra de Bosco Sodi, que es una exploración, sobre todo, con la materia y esto con que nos referimos, un poco con estas exploraciones, con la técnica, para poder también llamar la atención un poco de los visitantes que pudieran ver, de otra manera, estas piezas, sobre todo, el arte novohispano, que, de pronto, lo rechazan mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es religioso, ¿no? Entonces, puede haber también cierto preconocimiento de algunas cosas, que lo pueden ver también dentro de una iglesia, ¿no? Que, de pronto, también las temáticas son un poco complicadas, porque refieren a episodios bíblicos, o de la vida de Cristo. Algunas son muy sencillas, son de formatos enormes. Entonces, no alcanzamos a ver también o a percibir cada detalle que tiene estas obras maravillosas. Y entonces, lo que permite mucho este diálogo con la obra de Bosco es ver estos detalles, ¿no? Ver tanto el color como la textura, la forma de la misma, y es lo que queremos que también llame la atención. Y seguramente, como decía yo hace un rato, representó todo un reto el poder montar esta exposición de esta magnitud, con este, podríamos decir, punto ecléctico, ¿no? Claro. Y me imagino que el objetivo es abrir al gran público, ¿no? Exacto, sí, apelar a un público mucho más grande, enfocado en nuestra colección, y creo que es algo elemental de esta exposición, porque los diálogos son muy sencillos, son, son, o sea, son súper visuales, entonces, puede, hasta un niño, ¿no? Hasta alguien que no tenga tanto conocimiento sobre, sobre el arte contemporáneo, por ejemplo, va a entender muy bien los diálogos. Entonces, digamos que ya en un segundo nivel puede haber un acercamiento y una interpretación de las obras de arte del Munal, y también de las de Bosco Sodi, que creo que es muy interesante. Además de que en la exposición la van a ver en todo el museo, ¿no? Son 14 salas intervenidas, desde el primer y el segundo piso, y también en vestíbulo, donde van a poder ver todos estos diálogos, ¿no? Que van a ser muy sencillos de entender y súper, súper visuales, ¿no? Apelando mucho a la materia. Se dice aquí, precisamente en la invitación, que, bueno, pues esta exposición se abre al público a partir del 30 de junio. Con este proyecto de intervención se busca destacar la relevancia de los elementos primigenios que componen una obra de arte a partir de una lectura formalista y no histórica del acervo del Museo Nacional de Arte. Para ustedes, como curadoras, ¿qué significa entrar a esta composición? Es todo un reto, ¿no? Yo admiro siempre a quienes son curadores con exposición de ese tipo, porque realmente es algo muy complejo, ¿no? Poder armar toda una estructura con estas condiciones y que, obviamente, el público se adentre, lo entienda, forma parte de esa regla. ¿Pero ustedes qué significó ser curadoras de esta obra? Pues, mira, en realidad fue un gran trabajo en equipo también. En realidad, en el museo, pues somos varios especialistas que tenemos distintas especialidades en momentos del arte, del arte mexicano sobre todo. Y, bueno, justamente entramos como en algunos diálogos entre quien era especialista de arte todo hispano, siglo XIX, siglo XX, para ver de qué manera podíamos generar también estos discursos con el arte contemporáneo. Que, bueno, como les decía, son estas dos vertientes extremas del arte novohispano, que de pronto es este rechazo, pero también del arte contemporáneo, que de pronto la gente dice, no le entiendo, ¿no? Les voy a preguntar algo. Este título de Por los Siglos de los Siglos se me dice que también es un reto, ¿no? Es un reto. Y ya van a explicar por qué razón, por supuesto. Sí, es un reto. Pero justamente estábamos hablando, ¿no? Estamos tomando diálogos desde el siglo XVII hasta el siglo XXI. Bueno, entonces, por los siglos de los siglos, ¿qué tipo de materia se han utilizado, desde el arte? O sea, vemos que Bosco Sodio utiliza barro y madera, pigmentos naturales, que eso es muy interesante. Ver que utiliza el mismo pigmento negro, que es un negro carbón, que igual se utilizaban los pintores novohispanos. Entonces, es algo muy interesante de analizar cómo en ciertas cuestiones no se ha transformado tanto, ¿no? En esos elementos tan primigenios o elementales de las obras de arte, por los siglos de los siglos, ha permanecido, ¿no? Entonces, creo que es muy importante también. Por los siglos de los siglos también, Amin, ¿no? Por eso decía que era provocadora. Sobre todo eso, ¿no? Buscamos también que el público pueda sentirse un poco atraído y decir, en un museo por los siglos de los siglos. Claro, por supuesto. Y luego lo van a identificar, ¿no? Y ahorita incluso, bueno, ya hay algunas de las obras. Como no podemos cerrar todo el museo, el visitante seguramente ya se ha encontrado con algunas piezas y seguramente le representa también un reto ver qué va a pasar ahí, ¿no? Pero también lo que se hizo dentro de esta curaduría fue hacer algunos textos, algunos relativos también a las piezas de la colección y otros relativos a las piezas de Bosco. Interesantísimo. Muchísimo. Muchísimas gracias, Alibé. Muchísimas gracias, Ariadna, por estar con nosotros. Gracias. A partir del 30 de junio al 5 de noviembre, ahí en el Museo Nacional de Arte, por los siglos de los siglos, de Bosco Zodi. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Ustedes no se pierdan esta interesantísima exposición en el MUNAL. Gracias. Gracias.